¡Todo pronto! Al pescueso por fuera el trece, Callate Brujo, a tres cuartos de cuerpo adentro el cuatro, Honor and Blue, a medio cuerpo corre el siete, Brava Red, al pescueso por fuera viene corriendo el uno, Keep Right, al cuerpo y medio el nueve, Calas, a medio cuerpo por fuera corre el doce, Mi Escarabajo, a tres cuartos de cuerpo adentro el dos, Gato de Ouro, los últimos cuatrocientos cincuenta, el cinco, un perverso, tres cuerpos y cuartos, los de la octava, ya están en la recta final. El cinco, un perverso, tres cuerpos y medio, los sigue el uno A, Sablús, por fuera corre el competidor número uno, Keep Right, ciento cincuenta para el disco, siempre el cinco, un perverso, tres cuerpos y cuartos, los sigue el uno A, Sablús, cuarenta metros para el disco, el cinco, un perverso gana la octava, ¡y cruzaron el disco! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!